Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televisentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito La Voz de la Capital, Noticiero Líder en la Radio. Hay en el país una expectativa, al menos será este 2020, año preelectoral, debido a los procesos judiciales que en el debido proceso y con derecho a la defensa se llevan a cabo luego de los hechos, las irregularidades encontradas en el gobierno anterior. Uno de los casos sobresalientes es Sobornos 2012-2016, que inicialmente se conocía como Arroz Verde. De acuerdo con el dictamen de la jueza nacional Daniela Camacho, se han encontrado elementos muy claros de una acción criminal grave y culposa, según el dictamen que diera, y en donde la fiscal general ha sido la principal acusadora, de acuerdo con la Constitución, artículo 195, el Código Orgánico Integral Penal, y también, como abogado del Estado, el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, que está con nosotros este martes. Doctor Salvador, ¿hay suficientes pruebas para demostrar que aquí hubo este delito desde la presidencia de la República para captar dinero, incluso sin notificar en una campaña electoral al máximo organismo electoral? Buenos días, Miguel. Eso es lo que parece decir el dictamen de la doctora Daniela Camacho. Es decir, nosotros, como Fiscalía General del Estado y Procuraduría General del Estado, y por eso hablo en plural, lo que proponíamos era 24 acusados, de los cuales la jueza Daniela Camacho ha retenido a 21. Ha dejado fuera solamente a tres. Esto indica que, efectivamente, los indicios que nosotros, como instituciones públicas acusadoras, considerábamos que daban lugar a la iniciación de un proceso judicial, la jueza así también lo ha considerado, y ha llamado a juicio a estas 21 personas, entre funcionarios públicos y contratistas del Estado. El acervo probatorio recopilado por la Fiscalía General del Estado y en el cual la Procuraduría también se basó para presentar su acusación particular es, a mi modo de ver, contundente. De todas maneras, tenemos que hacer en la Procuraduría y en la Fiscalía el trabajo adecuado dentro del proceso judicial, que se iniciará en breve, para que los jueces lleguen al convencimiento de que esas pruebas demuestran fehacientemente que este grupo de personas participó en un esquema delictivo sumamente bien organizado con el propósito específico de obtener provecho personal y para el movimiento al que pertenecían, obteniendo sobornos de contratistas del Estado. ¿Qué implica, señor Procurador? Pruebas suficientes, pruebas evidentes, porque quien está corrido en Bélgica dice, esto es una payasada, no hay argumentos de descargo, pero se trata de deslegitimar. ¿Hay facturas, hay pruebas concretas que demuestran esta organización criminal que funcionó desde la presidencia? El acervo probatorio del que estamos hablando, que es una forma de llamar a todos los documentos, todas las, todos los documentos cuando son pruebas documentales, pero también pruebas testimoniales, pericias técnicas, etcétera, utilizados por la Procuraduría, fue de más de 480 elementos de convicción, como les llamamos en este caso. La Fiscalía utilizó más de 800. El proceso tiene por encima de las 80 mil fojas. El trabajo de la Fiscalía y de la Procuraduría ya dentro del proceso será el de establecer el vínculo entre cada uno de esos documentos, cada una de esas pruebas de diferente índole, como he referido, con cada uno de los individuos acusados y con cada uno de los hechos delictivos planteados. Si nosotros llegamos como acusadores a convencer a los tres jueces de la Corte Nacional de Justicia que conocerán el caso, de que existe este vínculo causal entre los hechos acusados y las personas acusadas, habremos cumplido nuestro cometido y probablemente obtendremos una sentencia acusatoria. Mientras tanto, una de las preocupaciones son los tiempos. El Ecuador está inmerso este 2020 en un año preelectoral. Ya se anuncia, hoy Diario del Comercio publica una información que podría ser candidato el profugo en Bélgica. Sin embargo, ¿cómo ve los tiempos en este juzgamiento? El hecho de que los tiempos del proceso y los tiempos de la campaña electoral o del año preelectoral converjan de alguna manera es absolutamente fortuito. No es mi mayor preocupación que cualquiera de los acusados pueda o no pueda ser candidato a cualquier dignidad. Mi preocupación es de que persona que se haya demostrado que cometió un acto de corrupción sea sancionada. ¿Y Correa ha hecho esto? Eso es lo que vamos a demostrar dentro del proceso. Ahora, yendo ya a la pregunta suya concretamente, yo calculo que el proceso, si es que el proceso se inicia, quiero decir, si es que la audiencia de juicio se inicia dentro del mes que viene, digamos, hoy es 7 de enero, si el 7 de febrero ya estamos en audiencia, esa audiencia va a durar, la audiencia de juicio probablemente va a durar un mes, un mes y medio, dos meses. Digamos que dos meses en el peor de los casos. ¿Y por qué no puede empezar antes? ¿Por qué esperar un mes? Tienen que sortear el tribunal. Digo por poner unos plazos que son realistas, ¿no? O sea, obviamente si es que se realiza ya el sorteo, salen designados los tres jueces que tienen que conocer el caso y ellos inmediatamente convocan, podríamos estar sentados la próxima semana. Pero supongamos, por ponernos unos plazos, a cierto punto incluso pesimistas, supongamos que en un mes entramos a la audiencia. Decía 7 de febrero, dos meses, marzo, abril, hasta el 7 de abril, digamos que habremos concluido la audiencia. Digamos que los jueces se toman un mes para dictar su sentencia. Eso nos lleva a 7 de mayo. Ahí vienen las posibilidades de recursos horizontales, es decir, aclaraciones y ampliaciones. Digamos que eso lleve dos semanas. Estamos a mediados de mayo. Y luego hay siempre la posibilidad de un recurso de casación. Y el recurso de casación es, por definición, un recurso que demora algún tiempo. Pero estamos en mayo. Digamos que se demore tres meses el proceso de casación, por decir algo, junio, julio, agosto, siendo más o menos objetivos. Ahora, obviamente, la defensa de los procesados, especialmente de aquellos que forman parte del... que son actores políticos, porque los contratistas no tienen este interés de dilatar el proceso. Pero, en cambio, sí los que son actores políticos. La defensa de ellos va a tratar de incidentar lo más posible para que el proceso se prolongue lo más indefinidamente que puedan. Y de esa manera el juicio no concluya con sentencia ejecutoriada antes de la inscripción de las candidaturas. Pero eso es a lo que le están apostando, Miguel. Pero, como le digo, a mí la preocupación de la confluencia del año electoral y del año procesal es la menor de las preocupaciones. Si es que todos estos caballeros o algunos de estos caballeros, utilizando la palabra caballero como un genérico y no porque ellos lo sean necesariamente, son encontrados culpables, ellos tienen que cumplir su sentencia e ir a la cárcel, sean o no sean candidatos. Dentro de estos tiempos, y usted ha dicho, si es que no incidentan los abogados, el Código Orgánico Integral Penal, artículo 335, 336, da la atribución para sancionar. Porque el hecho de dilatar exageradamente, tienen legítimo derecho a la defensa en el debido proceso, pero ya cuando dilatan mucho con argumentos que se enferman, que no pueden, que hay cambio de estrategia, simplemente, ¿por qué no se sanciona a los abogados dentro de los procesos cuando exageran este recurso? Es un tema muy delicado el del equilibrio entre la eficiencia del proceso, es decir, que transcurra lo más fluidamente posible, y el cuidar que se cumpla con el debido proceso. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la doctora Daniela Camacho, cuando había fijado la audiencia de llamamiento a juicio para el día 16 de diciembre, y algunos de los abogados de los procesados solicitaron un aplazamiento. Ella, obviamente, habría podido negar ese aplazamiento, pero la negativa de ese aplazamiento, si es que las razones eran suficientemente justificadas, habría en el riesgo de que más adelante, ya cuando se dicte ese auto de llamamiento a juicio, se alegue algún tipo de nulidad y, a la final, la nulidad pueda ser reconocida y tengamos que volver a fojas uno en el proceso. De modo que estoy de acuerdo con usted en que aquellos ardides demasiado evidentes que tienen el propósito exclusivamente de dilatar tienen que ser sancionados. Pero es deber fundamental del juez velar por el debido proceso, no solamente en aras de la garantía constitucional del derecho a la defensa, sino también en aras de que el proceso sea un proceso exento de cualquier tipo de nulidad. Porque justicia que tarda, señor procurador, no es justicia. Y yo creería que una justicia demasiado acelerada corre el riesgo de tampoco ser justicia. Claro, hay que dar los espacios, el legítimo derecho a la defensa, el debido proceso, pero no dilatarse mucho más allá de lo que un proceso debe llevar. Estoy de acuerdo con usted en eso. Ojalá este proceso se lleve dentro de los cánones normales que en el marco de una defensa profesional de los intereses de los procesados lo exige y que no se eche mano de ardides hasta cierto punto incluso groseros e impúdicos como los que ocurrieron en la fase previa. Si hay suficientes pruebas y elementos de convicción, ¿debieran ser condenados quienes están procesados? Por supuesto. Eso les corresponde determinar a los jueces que serán designados en breve en función del sorteo que se realice. Jueces del más alto Tribunal de Justicia de la República, la Corte Nacional de Justicia, quienes sobre la base de los elementos que las acusaciones presentemos y los de descargo que presenten los defendidos llegarán a una conclusión que yo creo sobre la base de los elementos existentes dentro del proceso no puede ser otra que la de condena a los procesados en este caso. Otro de los procesos en los que ha estado activo la Procuraduría General del Estado, ayer se instaló la audiencia en contra de la ex vicepresidente de la República, María Alejandra Vicuña. La Procuraduría decía que al menos ella pidió 23 mil dólares a sus colaboradores. No ingresó al registro del CNE, el organismo electoral, no está registrado el movimiento. Es decir, aquí se puede nomás recolectar dinero, organizar un movimiento y hacer lo que quieran. Estos esquemas, estimado Miguel, son diseñados de modo que siempre sean de alguna manera furtivos, es decir, que nunca lleguen a ser detectados. Fíjese usted en el caso Sobornos, de no haber sido por la denuncia que hizo el portal La Fuente con el caso llamado Arroz Verde, la Fiscalía no habría podido construir el caso Sobornos. Una cosa es lo que hace el periodismo de investigación, que es recabar información general, atar cabos y luego presentarlos. Hasta ahí llega el papel del periodismo de investigación y hasta ahí llega el caso Arroz Verde. Sobre la base de esa información, armar un proceso judicial en donde se cumpla lo que decíamos antes, la cadena de causalidad, el vínculo de causalidad que demuestre que esos hechos fueron realizados por esas personas, esos hechos delictivos y que eso sea demostrado fehacientemente, con prueba lícita, que cumpla con todos los requisitos del Código Orgánico Integral Penal, es una cosa distinta. Pero si es que el periodismo de investigación no hubiera realizado esa primera aproximación al caso, no estaríamos ahora en el caso Sobornos. ¿Y el caso Vicuña? En el caso Vicuña se trata de la denuncia, de la delación de uno de los perjudicados, uno de los asesores de la ex vicepresidenta cuando fungía de legisladora, denunció que a él se le exigían una parte de su sueldo para la señora Vicuña y que si es que él no entregaba esos dineros, pesaba sobre él la amenaza de perder el cargo. Pero ella dice, sí, 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 se pidió dinero, era para arriendo, era para la organización del movimiento, es decir, como si aquí esto sería normal. Lo que pasa, estimado Miguel, es que esto lo único que revela es una práctica que estaba bien asentada desde tiempo atrás. Todos lo sabíamos, durante mucho tiempo se había escuchado, hizo falta que alguien lo denuncie, hizo falta que se denuncie hasta ante la justicia y la justicia inicie las investigaciones y ahora estamos en este caso. El Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, en el noticiero El Comercio TV. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio, continuamos este diálogo. Muy buen martes, feliz día. ¡Gracias!